Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Y finalizamos en Manhattan School of Music con el compositor mexicano Alfonso Molina, con una carrera artística que incluye bandas sonoras para películas, partituras para danza contemporánea y conciertos para orquesta. Alfonso nos habla sobre su último proyecto, la ópera Illegal Alien o Inmigrante ilegal, que involucra temas como el racismo, la xenofobia y el patriotismo. Mi nombre es Alfonso Molina, me dedico a la composición musical y he recorrido desde diferentes ámbitos, no solamente composición, sino investigación, derechos humanos, he estado involucrado con aspectos de migración. Pero bueno, mi meta siempre ha sido la música y ha sido mi máxima expresión, entonces me llamaría así un compositor. Yo estuve involucrado en una investigación de migración centroamericana, bueno, de centroamericanos hacia México, no tanto mexicanos hacia Estados Unidos. Y bueno, fue muy interesante porque descubrimos que el trato que se le da a los migrantes centroamericanos es prácticamente el doble de peor que el que nos dan a nosotros mexicanos en Estados Unidos. Entonces fue una revelación. No me arrepiento de verme venido porque lo hice con una decisión. Lo que me duele es lo que me hicieron. No, yo no me arrepiento de verme venido. Y tengo valor de seguir, todavía tengo valor de seguir. No voy a tener valor. Solo de saber lo que me ha pasado, no voy a tener valor de hablar con mis hijos. Entonces sale como un accidente de amigos interesados en esta polémica y se vuelve un documental. Y entonces fuimos a la muestra de cine Guadalajara y ganamos ahí. Y luego en varios otros lugares, en Alemania, en España. Y a lo último fuimos a Sundance. Y en Sundance, en 2006, ganó el premio de la audiencia. Y fue una experiencia increíble. Porque jamás estábamos pensando en ningún tipo de premio ni nada. Y resultó eso. Eso fue algo muy interesante. Después de la investigación de De Nadie, viví en Sudamérica, viví en Bolivia. Y esa imagen emblemática de las montañas no pudo salir de mi mente. Y uno llega a preguntarse qué es lo más importante que he vivido. O sea, que pudiera yo manifestar en una pieza ahorita. Digo, no significa que va a ser lo más importante de tu vida. Pero piensa en estas cosas cuando estás escribiendo algún trabajo para orquesta. Así es esa magnitud. Y me pareció muy interesante lo que en el altiplano de la Pía, en Cochabamba, ahí se llevó a cabo una ceremonia indígena. Que hacían homenaje al viento. Y el viento es el sereno. Que en la cultura andina el sereno es el diablo. Entonces, ellos tenían que pedirle permiso al diablo, al sereno, para tomar sus instrumentos de la tribu. Y es una fiesta. O sea, toman los instrumentos y caminan por toda la montaña. Y luego cae el descenso de la noche y las estrellas. Esa imagen magnífica de Bolivia desde una montaña altísima. No la pude eliminar. Tengo una inclinación muy fuerte hacia la danza contemporánea, el teatro y todo. O sea, la escena, el auditorio es parte de lo que yo quisiera hacer de mi vida. Tener presentaciones en auditorios. Esto involucra a la danza contemporánea, teatros de ópera, opereta. Estoy trabajando en musical. Y bueno, es una buena manera de proyectar a lo que... La ópera italiana, el verismo, era precisamente la idea de manifestar la vida normal de la gente. La ópera se llama Illegal Alien y trata con temas de migración, de xenofobia y patriotismo. Y toda esta confusión de qué es ser, qué es tener el derecho a la propiedad privada en Estados Unidos, por ejemplo. No se centra en el personaje más importante que sería el Minuteman. El Minuteman viene, si ya seguramente lo saben, pero es la gente que se pone en medio del desierto y le dispara a centroamericanos o mexicanos con el pretexto de que no se está murallando bien el país y es patriotismo el proteger a su pueblo. Y este nombre viene desde el siglo XVIII, el final de la revolución americana contra los británicos. Que el Minuteman era la persona que salía, era el primero que salía a proteger a su pueblo. Entonces eran los más jóvenes, los más ágiles. Y es muy curioso que hoy en día no haya encontrado en ningún lugar, en ninguna enciclopedia, la connotación que ha asumido ese nombre hoy en día, que es un asesino. No hay distinción entre matar a un venado y matar a un ser humano. Entonces de eso trata la ópera, de cómo están cantando tres Minuteman, cómo los venados saben cuándo los están apuntando, los sienten en su piel y es como si estuvieran protegidos por la luna. Pero bueno, ni la luna los va a ayudar hoy porque se están comiendo la comida de mis perros y por eso los disparamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cuni.tv Diagonal Nueva York